Se da la partida de Clásico Enrique Aguinaga Asenjo. Ha partido en el último puesto Jam Royale. Inmediatamente Lárica toma la punta. En el segundo lugar se ubica Slang Star. En el tercer puesto, muy cerca, Mrs. Chao. En el grupo se aprecia a Polvo de Estrellas. Más atrás, ganando terreno, Pirca. Llegan al poste de los últimos 700 con Lárica en la punta. Segunda, Mrs. Chao. Tercera, Polvo de Estrellas. Cuarta, Pirca. En el quinto puesto, Slang Star. Más atrás ha quedado la vikina. A continuación, Igi. Luego viene ubicándose Bella Star. En plena curva es Lárica la que marcha en la delantera. En la recta final, Lárica adelante. Segunda, Pirca. En el tercer puesto, Mrs. Chao. En el cuarto lugar ha quedado por el lado de afuera Slang Star. Faltando 250 para la meta. Lárica es la que marcha en la delantera. Lárica en la punta. En el segundo lugar, Pirca. Y en el tercer puesto, muy abierto, va quedando Jan Royal. Último 150, Lárica en la punta. En el segundo lugar, Slang Star. Faltan 20. Lárica por dentro. Slang Star por fuera. Dos en línea. Tercera, Jan Royal. Luego, Igi. Pirca. Mrs. Chao. Polvo de Estrellas. Más atrás, Piraniza a la poli. Llegada de fotografía en la octava carrera de programa. Entre los números uno, Lárica. Con Juan José Enríquez. Llegada de fotografía en la octava carrera de programa. Gracias.